Si soléis beber bebidas energéticas, os gustan y os queréis ahorrar unos dineros, recordad que en el link de este vídeo podréis encontrar un enlace hacia ZDrinks y con el código MIWELL podréis conseguir un descuento adicional en el vídeo. Ahí va el kit. Despulse, be careful, like. Despulse o VIP. Temos un pulse aquí. Hay uno aquí igual. Hay uno en la rotación metidito, ¿no? El llave está ahí en pin 3 en el otro lado. Sí. Si lo pasa es que no lo tengo ángulo, tío. Lo he fallado. El pulse está en VIP, me lo podéis... Es que yo no puedo hacer mucho. Te lo puedo buscar. Te lo miro, te lo miro. El Jägger sigue ahí en esa esquina metido. Guamai, stairs. A ver, el Jägger ese de momento no molesta, ¿eh? Guamai está aquí en... en escaleras. Guamai está tocado, ¿eh? ¡Hija de puta! Vaya timing, tío. Sales al rano justo ahí. Justo cuando le doy al puto espacio para entrar, tío. No, abajo, si le suelto, recupera la posi. Si es que yo no me puedo mover de ahí. ¿En el plant? No puedo, espérate. Ahí va el ki de todas formas, ¿eh? Si te arrastras para el plant es tenerlo en cuenta que está por abajo. Guamai se irá por jarrón, ¿no? Muerto. 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 Intenta plantar, romper la cámara. Mira antes de plantar. Mira la cámara, mira la cámara. La cámara de Valky. No sé dónde está. Me va. Me va a matar el Pulse. A ver si sabéis que están jugando abajo, tío. No sé por qué tardáis tanto en... Pulse. Si no, si no está la cámara. Ya va. Voy a ver Pulse y hola Valky. Es que si no es una cosa es la otra. No, me ha visto. ¿Dónde vais a meteros? Yo voy a ir a la ventana. Aprovechando que no ha puesto Guamais. Voy a ver Pulse. Pulse, mate. Pulse. 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 Banyo está todo abierto en la parte de abajo. el Fenri... Tomas un rey. Pulse, el Fenri se ha cubierto ahí. Ahí dos en... nevera. Ahí no engaño es. está el punto limpio si el pulso se mete a punto ha entrado desde afuera se puede plantar ahí a la izquierda está en el vaya pulso está en la otra bomba tumba a la derecha en el hueco detrás de esa pared que tienes en frente en el puto armario ese vamos a sacarle no, aquí no está yo creo que ese estaba a la derecha no sé si ¿dónde es coño está? ¿has mirado bien la esquina? yo creo que no la están mirando bien no sé seguro que no yo no sé si han mirado bien la esquina de la derecha a derecha claro, que no la están mirando bien es que es muy profunda esta gira como mi corazón se ha acabado chavales, me está doliendo la cabeza ya del sueño que tengo voy a dormir como un bebé hoy bueno, me salte otra vez ¿el qué? colarme por aquí detrás acuérdate que hay Capcans se han puesto dos Capcans en Blue Bar es lo más que he visto no, mira nos ha puesto para mí no, hombre, no joder hay Wamae, ¿no? a ver cuántos tiene y dónde los tiene tiene uno aquí abajo pulsó a Subster Skies vale, se ha puesto uno donde habéis matado el Wamae antes ahí está enviando drones muchas gracias muchas gracias en el 95 ahí no es la rotación bueno, con conexión F4 entrar por ahí es un poco lloro, ¿eh? tengo uno en la ZAMI de... ¿qué? ¿dónde está el Sledge? ahí no es porta de baño cuando el de un bathroom door Sledge está atrás de Stata está atrás de Stata ¿no? ¿no? ¿en serio? ¿no hay nadie? ¿no hay nadie? bueno bro, habla en español tranquilo pero que hay uno por baño yo como quizá uno por baño voy a intentar plantar voy a intentar plantar fosa está pulseando creo que hay uno ahí cerrado no, aquí no hay nadie van a estar fuera avánzate y intentas cubrir la puerta que voy a plantar tienes uno ahí al lado, ¿eh? me da a mí no sé si está arriba quizá están arriba estoy bien canes main vale tengo baño sí, me viene uno baño y hay uno arriba mira, cuidado con la pila ha sido perfecto Mikuzu on top right El primer operador es más de uno de los otros. Cuidado que el Capcan igual tiene ese 4. Voy a no. El primer operador es más de uno de los otros. Otro igual. Qué buena, Miguel. Joder. Quién jugó, chaval. Los verticals. Más que bien leído que te iban a pulsar por ese agujerito. Sí, pero les he oído dar los pasos por ahí por Blue, más o menos. Muchísima ventaja. Yo sé que yo estaba jugando con un personaje no vertical. Están en la ventana de... Sí, aquí. Igual les matas por la ventana. Sí, es lo que... Acérrame en Metana Habitación. Ventana Habitación. ¿En la doble? Sí. Sí, creo que sí. He escuchado a alguien atrás. He puesto a Nomads. No, creo que se ha ido para arriba. No. Hay en esta en tres. Se da para VIP. Muerto uno, muerto otro. Hay alguien que se ha tirado a Miguel igual para ti. Sí. Hay en VIP. Ha vuelto a subir. Vale, las da. No. 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 Te voy a hacer un choco. No, pero tú no puedes dejar si te avanzas. Puta madre. Lo pensé tarde. Cago en Dios. ¿Dónde está? No, o sea, tiro por el otro lado. ¿Está abajo? Sí Por donde Por ahí Por la ventana del otro lado Ha vuelto a subir Está en balcón ¿Tenéis cámaras? Si tenéis C4 Yo tengo C4, ¿sí? Sí, yo tengo cámaras Acua limpio Si uno en el balcón Sí, te minuyo las cámaras Baja uno, David Ay, la que le he fallado Deja, deja la cámara Deja la cámara Deja la cámara Deja la cámara Creo que se lo van a oler Sí, sube, sube Por ahí se lo van a oler Se están plantando la conexión Creo, Block Bueno Bueno Eso te va a decir En serio, es cámaras Creo que era Twitch Otra vez que nos rompes la Amaru Amaru muerto Esto es Acua Parece que ni lo tocan Hay otro más Fuera de El cachillo En la puerta Sí Le moví Tenemos una cantidad De cámaras Es una llana Es lecha perecido ¿La de la calle la han roto ya? No Es que no falla El matar a alguien Derrapil por ahí Batón de agua Una llana Está fuera Una llana Miro al techo No lo sabemos No lo sabemos No me por abajo, eh No por abajo Estoy yo hay uno en hay uno en VIP hostia que hay un castle ahí no sigue fuera de cachimbas no he piqué a la puerta de momento está en ventana si entran en VIP hay un pentrem por ahí en la puerta sigue en VIP eeeh last room VIP los que quieran VIP VIP ha entrado VIP posible iperesio iperesio yo su barco lo llamo vamos a hacer strats 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 con maestro que siempre son divertidas que va a dar esto de poder conectar y todo sin dañar a tus compañeros ahí está perfecto pero falta que no puedas romper los gachos de tu compañero lo típico es que tiras un impacto y revientas un PSX si eso estaría guay la verdad me encanta los torretos maestro en altura como la rosalía hay que me matan hay, 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 hay aquí me quedo es una posición un poco mala pero habría que haber quitado esto este ya me molesta un poco pero bueno están poniendo golpes están dando golpes a la ventana hay nomad madre mía hay caser han abierto han abierto que ventana hay copia como tienes más contacto con un Ubisoft que un jugador normal como yo podría ser parte del juego si, si Mario eso, o sea, si voy a matarme te la damos a un voy voy hay varios eh te loco te loco te loco esperate a ver si no 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 uno muerto hay otro hay otro ya pero ya no me vale ya va a estar al loro no, no está al loro esta peña tío o sea se le cae se le cae muerto el compañero al lado si solo huevo ese puta arriba subimos que cojones que cojones avísame si hay más inventario vale vale queda nomad pues tiene que estar arriba porque yo estoy yendo que ha puesto gadgets no hay info coño si la escucho arriba también la cam esta más una es por fin 3 esta en bien vale vale hay que ir a rotar por aquí para no comerme las nomads tío me llegaba medio si es que sensora ni idea ni vas a ir tanto cachivache mirale ya para que pegue al peinado el maestro no como puedo jugar contigo subs de tweets cabe destacar que el juego remusis desde la última temporada del año 2 me y y y y y ¡Suscríbete!